En abril pasado el saltillense Ariel Gutiérrez se convirtió en el único mexicano que compitió en la pasada edición del Festival de Cannes gracias a su cortometraje Los Tiempos de Héctor, el cual fue elegido por la Cinefondation para participar en dicha categoría contra otros 17 realizadores internacionales. Por ello es que los organizadores del Festival Internacional de Cultura Saltillo 2018 lo consideraron dentro de su actividades y le invitaron a impartir el taller de introducción al lenguaje cinematográfico, el cual habría de realizarse del 21 al 24 de julio en el Centro Cultural Teatro García Tarrillo. Sin embargo, fuentes en el Instituto Municipal de Cultura lamentaron anunciar que este evento, uno de los cientos que forman la cartelera del festival, tuvo que ser cancelado debido a causas de fuerza mayor. A pesar de esto, el estreno de su corto, producto de su tesis de titulación en el Centro de Capacitación Cinematográfica, el cual cuenta la historia de un enfermero que se dedica a asistir suicidios, sigue en pie. PIE se presentará el próximo miércoles 25 de julio en el marco de los festejos por el 441 aniversario de la ciudad, en punto de las 6 horas en el Teatro García Tarrillo.